Sardinha Guau Alador Guau Alador andam 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 we all can En fin, lastimado, brincando hasta tu entera Canta en suelo, sin desastela, sin que me paso Pero suena la rueda buena, que hay mucha nena Yo mira la escena, creo Je 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 Cuando morir Limo sin tu perro, guía el piso Va al brazo y murió Cuando morir Limo sin tu perro, guía el piso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!